Hola amigos, bienvenidos a mi canal Cocinando con María Tavares. Hoy vamos a preparar unas ricas guacamayas a mi estilo. Puro león guanajuato, puro sabor. Para estas guacamayas vamos a necesitar jitomates rojo, del más rojo que puedan conseguir. Limones, chile piquín, chile de árbol. Y de una cebolla, cilantro, bolillo, pan de cerveza o virote. Nosotros lo conocemos en el pueblo como pan de cerveza. Duro, duro de puerco. ¿Se acuerdan del que hice y no me salió muy bien? Pero este lo compré. Vamos a empezar a picar los jitomates. Ya los tengo bien lavaditos. Hola amigas de Facebook, Cocinando con María Tavares. Hoy estamos preparando unas ricas guacamayas, puro león guanajuato, puro sabor. Le vamos a quitar este pedacito solamente. Y pues hoy tengo aquí conmigo a mi prima Mayra. Ella es mi prima porque su abuela, que en paz descanse, mi tía Jesús y mi abuela Natalia, que en paz descanse también, eran hermanas. Que Dios las tenga pues allá juntas ahorita haciendo unas ricas guacamayas también. Pues estas ricas guacamayas son muy populares en mi bello león guanajuato. Por donde quiera hay puestecitos de guacamayas duros, tostadas. Cuando vayan y visiten a mi pueblo Duarte, todas las que están acá que pueden ir. No se vengan sin probar una rica guacamaya. Mi tío José vende guacamayas y se pone allá junto a la pila. Las que son de Duarte ya saben de cuál pila les estoy hablando. ¿Qué quieres saber? Si has probado las guacamayas, ¿cuándo vas? Sí, ¿tú crees que no? Sí. ¿Las de mi tuchepe? También. Hay bastante gente que vendió guacamayas. Todas son muy buenas. Y aquí, cada rato hacen. Y aquí también. Ay, este plato está muy bailarín. Yo creo que se me va, Karen. No le tengo mucha confianza. La cebolla ya se la voy a poner aquí revuelta con el jitomate. Voy por el cilantro. Pues a mí ya se me está haciendo agua la boca. Y aquí, Mayra. También. Tengo un cilantro ya cortadito, picadito, al gusto que quieran. Y en el tiempo de calor, estas guacamayas están riquísimas. Y los jitomates de conseguir más rojos porque son de la temporada. Ahorita está muy descolorido el jitomate. Pero, pues yo tenía ganas de hacerlas, de prepararlas. Y, pues, dije, de una vez. Lo que se vaya a hacer, que se haga de una vez. La cantidad de chiles que ustedes quieran. Muchos o poquitos. Muy picosa, no muy picosa. Como ustedes la quieran preparar. Hicimos un ponche para este frío que está haciendo. Es un ponche provecito. No tiene todos los ingredientes. Tiene nada más. Ahorita se los voy a enseñar. Tiene canela. Le puse granada, guayaba, manzana, naranja. Y, ¿qué más le puse? Jamaica. No, no le puse canela. Ni tejocotes. Pero ya que caliente la tripa. Pues sí. Ay, yo con la mano ahí tiene. Pero tienen agua y por eso se puede ir con la mano. Tengo mi vaso de la licuadora. Ya Mayra le está poniendo el limón. Los chilitos. Los tosté. El chile piquino de árbol. Como ustedes lo conozcan. Lo tosté. Bien tostadito. A mí me gusta ponerse lo tostadito. A mis ricas guacamayas. Yo le preguntaba a mi abuelito. Pero, ¿por qué se llaman guacamayas? Si no tiene nada de guacamaya. Y el Meplayus me platicaba que había un señor que vendía este ricupán con duro. Que un día le pusieron mucho chile. Que el señor quiso que le pusieran mucho chile. Y que empezó a gritar como una guacamaya. Y que así se le quedó. Pero, a lo mejor nada más mi abuelito me decía para que ya me callara. Que yo era bien preguntona. Le puse unos 15 chiles. 3 jitomates. Poquita agua. Sal al gusto. Y la vamos a poner. Lo revolvemos todo muy bien. Si ustedes le quieren aplanar con una aplanadora su ricujitomate. Con una aplanadora donde aplanan los frijoles. O con una botella. O con un tejolote. Y yo ahora la voy a probar. Que nos haya quedado muy buena de sal. Y le soplo. Como si estuviera caliente. Riquísima. Bien brava que quedó. Así como María Tavares. Bien picosa. Bien sabrosa. Puro sabor. Salsa al gusto. A mí me gusta ponerle caldito. Miren. Bien copeteada. Pues así me quedaron mis ricas guacamayas. Nuestras ricas guacamayas. Espero y que les haya agradado mi video. Y pues vamos a probar. Sin miedo. Y no tengan miedo que se van a llenar. O que saben que estas guacamayas son para llenarse. Y también para llenarse y todo de aquí. Tiene mucho chile. Pero están deliciosos. A poco no. Sí pues sí. Furo sabor. Y lo vamos a acompañar con el ponche. Ahí hay coca. Bueno pues así me quedaron mis ricas guacamayas. Espero y que les haya agradado mi video. Suscríbanse. Compartan. Y los espero para la próxima vez.